Música Soy Larry Joao, voy a estar en Clip Polo Soy Francisco Sade y voy a estar hablando en Clip Polo Soy Jorge McDonough, voy a estar hablando en Clip Polo Hola, soy Carlos Marius Joao y voy a estar hablando para Clip Polo Hola, soy Alfiera y voy a estar hablando para Clip Polo Música Bueno Hilario, estás en Argentina, tu primera parte del año ya terminó, Estados Unidos, ¿cómo fue tu balance? El balance fue muy positivo, jugamos 4 torneos de 20 goles, arrancamos a fin de diciembre, ganamos la primera copa y terminamos ganando la última Al medio por ahí no tuvimos el mejor funcionamiento, pero bueno, de 4 torneos, ganar 2 creo que es un muy buen balance Bien, ¿cómo es la temporada ya? Es una temporada especial, ¿no? Parece que hubo muchos torneos de 20 goles, 26 está costando un poco más Sí, creo que fue una temporada, o sea, rara en el sentido que fue muy buena o excelente en 20 goles Hubo 14 equipos, 12 equipos en las últimas 2.20 del club Y en la última 20 de todas había 5 en el club de Polo y 7 en Grand Champions Creo que tener 12 equipos de 20 goles jugando a la vez es un muy buen promedio y le da laburo a mucha gente Así que todo lo que fue enero y febrero de 20 goles fue muy bueno, al igual que el Polo Mediano lo vi bastante bien Pero bueno, el Polo Alto, obviamente, tener un US Open con 4 equipos parece raro, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué te parece que está pasando allá como sinónimo de la crisis del Polo, no? Creo que cada vez las organizaciones grandes se hacen más fuertes y más difíciles de competir Creo que en 20 goles el Polo se empareja bastante Y en 26 creo que los grandes equipos que tienen caballos para repartir a los jugadores Y los que están bien organizados creo que hacen una diferencia muy grande Entonces, tal vez es un motivo difícil de entusiasmar a un patrón para jugar la 26 porque no son tantas las chances Cuando en 20 goles te anotás y veías que equipos como Orchard Hill o Valiente estaban anotados en la 20 goles Y bueno, algún equipo perdía en cuartos, otro en semi, como que era parejo Por ahí grandes organizaciones quedaban en el camino y podían ganar otros equipos, ¿no? Como que los patrones ven que hay una chance de ganar y en 26 es más difícil ¿Y qué cambiarías vos? Tal vez buscar un nivel entremedio que le dé un poco de chances a todo, ¿no? O sea, por ejemplo, Sotterrande bajó un poquito el handicap, ¿os bajarías? O sea, no sé si es la forma de que haya más equipos Pero bueno, si puede haber más equipos en 22 goles y se puede emparejar el US Open en 22 goles Y eso incentivara que muchos de los tipos que juegan 20 suban a jugar 22 Creo que estaría bueno, ¿no? Le daría mucho laburo a mucha gente Bien, tu segunda parte del año en el exterior es con nueva organización y organización especial, ¿no? Con Facundo Sola y con Corín, ¿no? Una mujer jugando en el Polo Alto, que no es tan común Sí, o sea, la otra parte del año arranca acá, bueno, jugando en la República con Felipe Davas Jr. y el Lolo Que era algo que lo veníamos hablando hace rato y como volvía a jugar al Polo Tour se pudo dar Y lo que vos decís, y la otra parte del año que arranca ahora en abril es jugar el Polo Tour de Arlestina Y con esa misma base del equipo, con Corín y Facu, seguir para Inglaterra ¿Y qué te genera el cambio de organización? Y jugar con una mujer, ¿no? En un deporte a veces bastante machista Que haya una mujer en los primeros planos Mira, en ese sentido, la verdad que me saco el sombrero por ella Es una patrona muy, muy organizada, muy exigente Que eso está bueno, empezamos a hablar hace mucho tiempo de esto Es muy organizada, por ahora venimos cumpliendo todos los objetivos La idea era montarnos bien, sabemos que tenemos un buen equipo Pero bueno, en Inglaterra, el nivel de caballos es excelente Para tener una chance de competir, hay que estar bien montados Así que, toda esta parte del año, la base fue conseguir caballos Y bueno, con muchas ganas de que arranque esa temporada Porque después de tantos planes, ahora hay que llevarlo a la cancha Gonzalo, Gonzalo tiene mucha fuerza dentro de él Va a ir alrededor de Zavaleta Y drive this one the far side, 30 seconds left there And our first, Gonzalo pulls it forward And on the end line, shot on goal And the high flag Fakku's gonna get it inside Now, tap, tap And the next shot, yeah And you see how he creates space for himself Luz Terempa Julián Julián, mounted so well He's got a shot right there Looked like an open scene, now look for the next shot Yeah, and that ball got eyes And dead center Looking very well with the two Piedeses Niko and Gonzalo And then Rodrigo Andrade It's gonna be Sebastian Merlos And the little gray mare Is gonna stay out in front of Zaval Then the shot on goal Full 1.33 left in this game Now this ball is gonna be big wide in the line up right here Here's the hit off to Gonzalo Gonzalo Piedes gets out in front of Zaval Next shot, come in In the high flag Look at this beautiful shot here from Nick to center this ball up Grant right there, knows he cannot turn He cuts this ball at, I mean, just about 90 degrees Straight Well, Francisco Are you aware of that any polista in the history of the Argentina Participed in a program with so many points of rating? Tell us why Who are you to have participated in this program? No, I'm not aware of First of all Ehm Y yo soy el cocinero Dicen el chef, pero a mi me gusta decir cocinero Del programa de Mirta Legrán Que estamos todos los sábados y domingos en Canal 13 Y es verdad que lo ve mucha gente Trato de no pensarlo porque no soy de la televisión Entonces cuanto menos me entere de lo que pasa del otro lado, mejor Cuéntenos que tenemos de rico hoy Mirta les preparé una entrada Una ensalada de vegetales crudos y cocidos Pero encima estuviste en el programa de Macri y Aguada Osea el programa que vio todo el país Vos apareciste en cámara explicando el plato que servías y todo No solo eso sino que fue en Olivos Osea que fuimos a Olivos A la cocina de Olivos, cocinamos ahí Que estuvo muy bueno Y presenté el plato para el presidente y su mujer Y Mirta Era el primer programa en Olivos En vivo, con mucha expectativa Mucho nervio de todo el mundo Porque se esperaba Viste la repercusión que tuvo después el programa Pero fue una experiencia espectacular Que muchos cocineros Les hubiese encantado estar en esa situación Y la verdad que tuve una suerte tremenda En poder haber sido yo el que estaba ahí Ok, ahora volvemos a hablar de este tema Pero estamos en un programa de polo Hasta ahora hablamos de Macri, de Mirta Legrán, de cocina ¿Por qué polo? ¿Por qué vos? Contale a la gente también quien es Francisco Sade No es una persona cualquiera El polo es parte de mi vida O yo soy parte del polo desde que nací Mi papá jugaba al polo, somos de Lobos en La Espadaña Y la cocina vino después La verdad que yo empecé con la cocina a los 23 o 24 años Y ya jugaba al polo, ya tenía dos o tres goles No me acuerdo en esa época Pero aparte en el polo no es que sos un novato O sea, contaba recién que tenés cuatro goles Handicap hace 15 años En 2016 ganaste la Copa de La Espadaña O sea, sos un jugador activo Sí, la Copa de La Espadaña la gané unas cuantas veces por suerte Que es la copa que más me gusta jugar Se está jugando hoy Y esta temporada me la pierdo por el programa Pero sí, el polo es mi vida Los caballos, la cría Criamos caballos, hacemos caballos de polo Desde mi familia Mi hermano jugaba Ahora mi hermano dejó Porque no, no tiene tiempo Pero mi papá jugaba al polo Yo jugaba al polo Y pienso seguir hasta que Tengo un hijo de tres meses silvestre Que va a jugar al polo Olivia de dos años y medio Ya taquea y tiene su taquito Y tiene su petizo Así que el polo es mi vida O sea, es una forma de vida Criar los caballos Domarlos El peticero Ir a las caballerizas Todo Esta temporada Como es la primera que estoy en televisión Y es justo fines de semana Estoy reorganizándome Y estoy con caballos nuevos Pero el plan es que eso continúe Por supuesto Bien ¿Cómo llegaste a lo de Mirta? ¿Cómo llegué a lo de Mirta? Llegué Porque hace Un año aproximadamente Estamos haciendo unas cosas Unas recetas digitales Con StoryLab Que es de Nacho Viale El nieto Y Diego Palacio Que es el socio Y de casualidad Un día estábamos haciendo recetas A día de campo En el campo Y Y las hice yo Porque estaba yo ahí Y había que hablar y explicarlas Y les gustó como daba en cámara Y Me invitaron a formar parte Y obviamente Me parece una buena experiencia Como cocinero No 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 Música Estamos en la cancha 1 de Palermo, dentro de poco va a jugar Argentina por la Copa de las Naciones Su hijo, sus nietos, ¿qué significa para usted? Me encanta porque si los eligieron para jugar juntos, quiero decir que los tres son buenísimos En la sangre, Cambiazo y Castañola, ¿no? Va a jugar Anolfito con Camilo y Barto ¿Pasa en el polo como pasa en los jugadores, como pasa en los caballos? ¿Usted cree en esto de la sangre de un Cambiazo y Castañola, como es el caso de los padres de los chicos, va a funcionar? Y tiene más chance de funcionar que una persona que se dedica a jugar al bridge y otra persona que se dedica a jugar a la canasta Mucho más chance tienen los que son deportistas que los que no son deportistas Bien, ¿usted recuerda cómo era Adolfito a la edad de los chicos, de Camilo y de Barto? Y era muy parecido, porque ellos empezaron todos de chico taqueando, ellos tienen más posibilidades porque tienen mejores caballos En esa época nosotros teníamos una escuela de polo, Adolfito no tenía ni un peticero, sencillaba él, hacía todas las cosas él Y ellos tienen una organización en donde el progreso al alto polo es mucho más rápido por el tema de que tienen caballos mejores, tienen organizaciones mejores, tienen peticeros, tienen todo Hay una pregunta incómoda pero hay que hacerla, ¿quién cree que a los 14 años juega mejor? ¿El Camilo que hoy tiene 14 o Adolfito a sus 14? Y eso yo ni me acuerdo, la verdad que es imposible saberlo pero a esa edad, lo que me acuerdo de Adolfito, que uno nunca sabe cómo van a ser y cómo va a seguir Los Castañola tienen la gran posibilidad de que por lo menos a 7 o 8 goles lleguen seguros y quizás más Bien, ¿va a ser un día especial para usted? Usted ha tenido muchos días especiales en el polo, ¿no? Bueno, me pongo muy contento que jueguen juntos, la verdad que para la familia y para conocerse, aparte para ellos incluso que son sobrinos de él, jugar con Adolfito debe ser como yo en mi momento cuando empiece a jugar el polo, jugar con Juan Carlitos Garrios Entonces es muy importante ¿Usted jugó con Juan Carlitos? No, le hice de referi nomás ¿De referi? Sí ¿Y le cobró mucho en contra? No, no hacía fa, él era un genio No quería dar la nota ¿Eso es muy tímido? Sí, un poco, me da un poco de vergüenza Bueno, pero tenés hermanos, muy jugadores como Salvador y sobre todo Hilario, al cual habrá visto en 800 notas ¿No te dan consejos, aparte de cómo jugar, de empezar a hablar con los medios? No, no, jamás, y creo que si me están viendo ahora se me van a cagar de risa un buen rato ¿Vos decís? Sí, bastante ¿Y como jugador te dan consejos? Sí, un montón, la verdad que me ayudan un montón, Hilario y Salvador, la verdad que me ayudan en todo Siempre que jugamos tanto prácticas como partidos me ayudan, me dan consejos, están todo el tiempo atrás mío ¿Qué consejos, por ejemplo? Nada, en cómo jugar, en jugadas, en los caballos, en todo, en todo Bien, ¿cómo ves en un futuro? ¿Ya han jugado un torneo los tres juntos? Jugamos un torneo, jugamos el metro alto, que nos fue bien, no pudimos ganar, pero nos fue bien y estuvo muy bueno Y estuvimos a punto de jugar la municipalidad juntos, pero me quebré y no pudimos jugar, pero está muy bueno jugar juntos Bien, vos sos joven, estamos en la 1 de Palermo, acaba de jugar el Polo Tour, ¿ya habías jugado acá? En Palermo había jugado, había jugado una vez con Hilario, pero ya había jugado y la verdad igual es cada vez impresionante Como si fuera la primera vez, la verdad es impresionante jugar acá ¿Te ves más adelante jugando acá como ellos? Ojalá, ojalá, es mi sueño y bueno, es lo que tratamos de trabajar para eso Bien, ya hablamos de tus hermanos, ¿y de tu viejo? ¿Tu viejo qué cosas te dicen los cabazos? ¿Qué le mirás? ¿Qué lo admirás? Sí, papá, es admirarlo en todo, para mí es el mejor domador y la verdad que tenerlo como padre es un lujo Y él me ayuda en todo, siempre está ahí, siempre que le pregunto, él te da el consejo justo Y la verdad que es un hombre de pocas palabras, pero cuando te lo dice, te lo dice las cosas bien Y es para escucharlo Teniendo en la familia al mejor domador, a un 10 de handicap, a Salvador que juega muy bien ¿Sentís presión un poco o no, estás tranquilo? No, no, estoy tranquilo, pero bueno, un poco de presión tengo, la verdad no quiero ser el peorcito Pero no, un poco de presión hay Bien, ¿y vas a ser el peorcito o pensás que lo vas a pasar? No, no, mi idea es pasarlo, pero bueno, va a estar complicado No, 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 no Bueno, Estados Unidos hablamos, Inglaterra hablamos Argentina Pero antes de hablar de 2017, vamos a 2016 ¿Qué sensación te quedó de alegría la triple corona? Me quedó una sensación amarga porque creo que tenemos equipo para dar ese salto que nos está faltando Que es pasar la barrera de las semis Creo que desde la última vez que le ganamos a Arlestina y entramos en una final Creo que nunca más pudimos pasar esa barrera del tercer equipo de las semis Creo que perdimos en todas las semis contra Arlestina o La Dolphina Y te queda esa sensación amarga que estás todo el año esperando para pasar ese partido Y no lo podemos pasar, pero bueno, creo que parecido a como hablamos del US Open Creo que las grandes organizaciones como Arlestina y La Dolphina le están sacando Una diferencia grande en nivel de organización y de caballos al resto Y creo que la única manera de poder competirles es montarse igual o mejor que ellos Claro, porque acá no podemos bajar el handicap como sugerimos en la charla No, acá hay que montarse mejor, nada más Sí Siempre, está bien vos, Freddy, Lucas, todos tus compañeros dicen Sí Sí, le podemos ganar, le podemos ganar ¿Por qué pensás que este año le pueden ganar? Le podemos ganar si mejoramos mucho el nivel de caballos Si no, la realidad es que las chances De 1 a 10, si ellos son 10, ¿en cuánto está Alegría en caballos? Hoy está Alegría en un 8 a 50 Pero para ganarle a ellos tenés que estar en un 10 y medio O sea, no tenés que estar en un 10 Porque ellos están en un punto de 10 Y creo que son mejores equipos que nosotros Entonces, para estar a la altura de ellos Creo que estar igual o mejor montado que ellos Bien ¿Aprendiste algo más de los partidos contra ellos en semifinales el año pasado? ¿Fue todo caballos o algún partido que... Bueno, acá aprendí esto también No, obviamente que son partidos muy largos Nos han pasado muchos partidos de ir parejos O tal vez ir ganando como nos pasó el año pasado Pero bueno, ir ganando por uno en el halftime O por dos en el quinto chakra No quiere decir nada Son partidos muy largos En donde esa diferencia al principio de partido No es nada Creo que queda para aprender Que hay que mantener la concentración 8 chakers Porque podés jugar 5 chakers impresionantes Y un mal chakers te liquida el partido ¿Ves a la camiseta? En todos los deportes No Para mí no Nada No, pensando en algún fallo discutible En algún torneo Puede ser Puede que te dé una chance Puede que estés perdiendo por dos Te pongas a uno Y te dé un aliento O puede que en un momento que estás complicado Te ayude a empatar Pero creo que Lo que queda para aprender Es que hay que llegar al séptimo y octavo chakra Lúcido Y con caballos buenos Frescos Y poder competirle igual Igual Jorge San Francisco La Irenita Ganó La Copa Republica Para usted va a haber sido muy importante Porque casi el 100% de los caballos del equipo Fueron de la organización de la Irenita ¿Qué se siente? Sí, se siente que después de muchos años de jugar con el tema de la cría Y seleccionar y ver Y bueno, se ven los resultados Y evidentemente Matías Bueno, Pablo le prestó todas las lenguas que tenía de esta edad Jugando ahora de 6 años a Facu Y los otros son de la cría de Matías y mío Y debe haber uno o dos Había que ver que no son cría nuestra O que son cría nuestra Pero fueron creadas en otro lado O sea, con otro Una de Duerri, creo De Tecnopolo Pero en realidad es la genética nuestra Debe ser histórico, ¿no? Que un equipo gane casi todo con una organización Sobre todo en la República, ¿no? Sí, puede ser Habría que ver algunas otras organizaciones Como la Irenita Tal vez han tenido torneos en la República No sé, porque a veces se tiene que dar La República es una copa muy complicada Muy difícil, muy larga Y esto se basa en que En que el equipo lo armó Matías Con amigos Y les dio caballo Y además Pablo lo apoyó a Facundo Hablemos de la cría Usted dijo después de muchos años de trabajar y trabajar Para el que no sabe ¿Qué significa muchos años? Muchos años significa Tal vez 40 años De dar vueltas Y de descartar lo que no sirve Para empezar O sea, elegir lo que sirve Pero 40 años estamos hablando de que Matías era pequeñito Y Pablo ni siquiera era nada Ahí la cría no era nada Era guardar alguna yegua que uno podía Y tratar de criar Pero hace... Y ahora aproximadamente Ya debe ser 30 Casi 30 años Que empezamos con Con el asunto del embrión Y ahí se amplió todo El embrión aumenta El embrión es la única manera que hay De comprar tiempo Ganás tiempo En poder Descubrir Cuáles son las triguas que producen Y o padrillos Y también las que no producen Que a veces es lo más importante Y en algo parecido del embrión Lo más nuevo es el clon ¿Qué opina usted del clon? Es una opinión El clon, mi opinión real Es que ojalá no hubiera existido Pero existe Y no se puede No se puede evitar O sea, aparentemente Yo he estado en Creadores Y es así imposible Limitarlo Además, como vos sabés El polo se juega con el caballo que tenés Sea lo que sea El polo no te pregunta Dónde lo creaste Entonces la posición de los primeros Que clonaron fue fenómeno Si no los quieren inscribir No los inscriban Pero Van a jugar igual Imaginate Qué hubiera pasado Este año Si la asociación hubiera De alguna manera Prohibido El clon Y ocurre otra cosa histórica Que un jugador En la final del abierto Mete seis yeguas Que nunca había jugado En ese polo Y gana la final del abierto A la asociación De creadores Si eso hubiera ocurrido Hay que prenderlo un poco Tal vez es exagerado Lo que digo Pero digamos Deja Era imposible Ahora Si me preguntás Yo estaba reconforme Con el embrión Y con el clon Se van a complicar Algunas cosas La Erelice está trabajando Con algunos clones No No El único clon Pablo pidió un clon Por ahora De la yegua Buena de él Que se le malogró Muy nueva Y ni siquiera sé Si tiene todavía clones Creo que sí Y va a lograr Pero por un problema De cariño Más que otra cosa Por ahora No hemos hecho Pero No me parece Que sea una Ya que está Alguien lo tiene que hacer Y después Yo creo que hay algo Que confunde mucho A la gente del clon Es que creen Que el clon Es buenísimo Pero el de la cuartetera Es otra cosa La cuartetera A la mejor yegua Que pisó una cancha de polo Y genéticamente también Entonces Si algún clon Iba a servir Yo iba a ser El de la cuartetera Bien La última En tiempos de crisis En el polo En el deporte En el mundo ¿Es mucho más difícil Criar? Sí Hay que Hay que achicar Los números Hay que Hay que crear Menos cantidad Pero de todas maneras Creo que En casi todas las cosas Los tiempos de crisis Son tiempos de oportunidades Si es que hay un recupero después Y si no Bueno Seguiremos haciendo Lo que nos gusta hacer Mientras podamos La pregunta chuma ya tiene que aparecer Mirta Legrán ¿Sabes tu historia con el polo? No sabe mi historia con el polo Hoy se la conté a Diego Por chat Porque venía a hacer la nota No Viste que No siempre me presento Como el jugador de polo Si se da lo cuento Y si no No Porque Bueno Que se yo Eso es otro palo Nada que ver No Mirta no sabe que juega el polo Mirta juega el polo Bien Se va a enterar por acá Pero si no Le puedo decir también ¿Cómo imaginas que lo va a tomar? Yo supongo que le va a parecer Buenísimo O sea Lo va a tomar Muy bien Me imagino que debe Conocer de qué se trata ¿No? Por supuesto Vamos a las dos partes ¿Cuál es tu sueño en el polo? ¿Qué te falta realizar? ¿Cuál fue uno de los tornos más importantes Que ganaste Aparte de lo de la espadaña? Mi sueño en el polo cambió Ahora Porque Acabo de tener el hijo varón Hace unos meses Obviamente Siempre era más En algún momento Fue jugar en Palermo Lo logramos Fuimos el primer equipo De la espadaña En subirse al podio Después de la espadaña De 40 goles Con el estímulo Hace muchos años Después jugué acá Con Milo Y ganamos Con Milo Fernández Araujo Que fue también Una linda experiencia Siempre es más O sea Me falta Alguna copa del mediano Ganar Que siempre estuvimos ahí Peleando alguna semifinal Pero Ya tengo 39 Y Me cuesta más El mediano Que el bajo Mi sueño ahora Es jugar acá con Silvestre Obvio Que tiene dos meses y medio Así que Vas a tener como 50 Con suerte Con suerte Y eso me obliga A cuidarme físicamente Porque quiero llegar Y quiero competir Con mis hijos Con Olivia también Ahora que el polo femenino Está Súper arriba Y mi mujer Delfina Que juega al polo Y juega a las ladies cup Y todo Así que Tal vez un día Hacemos un polo mixto Los cuatro Ojalá Ese es mi sueño Poder compartirlo en familia Y como cocina Cocinero Chef ¿Cuál es tu sueño? Ya llegaste a jugar en primera ¿No? Mirta Alegrán Llegás a jugar en primera Como cocina Lo que me pasó en Olivo Fue increíble No soy tanto de pensar Acabo de pensar El sueño del polo Recién porque me lo preguntaste Si no, no soy de estar pensando Cuál es mi sueño Y mi Calculo que va a ser Todo un desafío Este año con Mirta Viene a la mesa Todo el tiempo Personajes muy interesantes Hay muchos que saben Te imaginarás Que Macri Es una persona Que debe conocer De gastronomía Como lo sorprendes a Macri Desde la gastronomía Debe haber probado Todos los productos Todos los vinos ¿Y qué le serviste? ¿Y te dijo algo después? Sí Después Tuvimos la suerte De cruzar dos palabras Más que nada Con Juliana Le elegí un menú Bien argentino Un ojo de bife Con papas Chimichurri Y panceta El plato principal Porque me parecía Que daba a ser algo Bien argentino Para la primer comida De Mirta Con el presidente ¿Y le gustó? Le gustó Sí Le gustó Estaba tensa la mesa Entonces Comieron Pero sí Le gustó Le gustó Y nos felicitó Después del programa ¿Y a Mirta le gustó también? A Mirta también le gustó Sí Bueno Tenés dos desafíos Para este año Uno Traer a Mirta Alegrana A ver a Alberto de Palermo Es un buen desafío Yo creo que Haciendo fuerza con Nacho Lo podemos llegar a lograr Bien Y a fin de año Una comida organizada Por Kik Polo Vos cocinero Invitamos a varios polistas Me parece buenísimo Que damos O si no Una mesa Que algún día Vayan a lo de Mirta Adolfito O Facundo Vas hacia el cielo Sería espectacular Sería buenísimo Que puedan ir ahí Me encantaría Música Música Bueno, yo empecé en el polo con... Cristian Laprida, que fue el que me dio la oportunidad de empezar a trabajar con él y de viajar a Estados Unidos. Después, hice otro tipo de trabajo, pero bueno, volví con el polo y empecé a hacer esto del agua, del 2003. Y bueno, me fui dando cuenta que tiene muy buenos beneficios y tiene muchas cosas para aprender, por lo menos para mí. Y bueno, podés trabajar desde caballos nuevos, caballos viejos, potrillos, se puede hacer de todo. Por supuesto que con diferentes programas de entrenamiento. Pero bueno, estoy acá en Argentina hace dos años y estoy empezando de a poco a meter esto un poquito... Bueno, ya en el polo, como ya todos sabrán, el cambiazo tiene pileta y hay muy poca gente que trabajan con el agua. Y bueno, yo estoy tratando de a ver si puedo meter este tipo de entrenamiento en el entrenamiento del polo. Digamos que no es que solamente con esto los caballos van a jugar al polo, ¿no? Es un complemento y lo que ayuda a esto es a no desgastar los caballos en los ligamentos, en los huesos. Hacerle los trabajos fuertes en el agua y después poderlos entrenar suave afuera. Es como que le da...el caballo va a tener más vida. Bueno, esta es mi anécdota para Crick Polo y yo creo que es mejor que todas, ¿no? Que la de Rodrigo Rodríguez, es mejor que todas. O sea, me da un poco de vergüenza igual decirla porque todos mis... Todos los allegados y todos mis amigos la conocen, hay gente que no. Pero bueno, hace 2010, 2011, voy a Dubái, poco inglés. O sea, ahora hablo poco inglés, en ese momento nada, cero. Y siempre tenía que estar en las conversaciones de inglés. Y yo estaba así, paspando mosca, pensando en otra cosa, veía otra cosa, papá, pero siempre tenía que estar. Y de repente, Just In Case pasó. Días, ¿viste? Otra vez Just In Case. Listo. Inglaterra, de vuelta. Y me fui dando cuenta solo de lo que era Just In Case. Yo creía que era un tipo, y por otro lado, estaba en Dubái, estaba en Inglaterra, estaba en Francia, estaba en todos lados de Just In Case. Pero, ¿quién será Just In Case? Decía yo. Bueno, esa es mi anécdota. Just In Case. Era… ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!